La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Venimos como hermanos formando un solo cuerpo a celebrar el día del Señor Venimos como hermanos formando un solo cuerpo a celebrar el día del Señor Buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen a través de la cadena 13 de televisión En España y en el mundo entero Con la alegría, la fuerza, el entusiasmo, la esperanza De todo lo que nuestra Madre, la Virgen de la Almudena, nos regaló ayer Y vivimos con ella Continuamos en este día en la celebración eucarística Recibiendo dones Todo lo que nos ha dado es para repartirlo Tenemos que darlo a los demás Por eso nos ha enriquecido y cada día nos enriquece Hoy celebramos la memoria de un gran Papa San León I Papa y Doctor de la Iglesia Que nació en el centro de Italia en el año 390 Fue diácono en Roma y después elegido Papa Convocó el Concilio de Calcedonia En el que se definió la doble naturaleza humana y divina En la única persona de Cristo Supo ganarse el respeto y el afecto de los bárbaros del norte Que con sus incursiones por Italia sembraban el pánico entre las gentes En aquellos años críticos En que se desmoronaba el Imperio Romano Cuando Atila intenta entrar en Roma Y ahí se ve además en la película de Atila El Santo Padre sale a pararle los pies Y le paró los pies Por la fuerza de Dios La Iglesia lo venera como doctor Por la claridad y la profundidad de su doctrina Y por sus preciosas homilías Siguiendo el año litúrgico Por todo ello ha pasado a la historia Con el apelativo de Magno A él nos encomendamos Y en este día fresco Pedimos especialmente por los que están en los hospitales Por los que trabajan allí Por los enfermos Y por los que están cada uno en su casa Con dificultades Y con muchos cuidadores que hay por todo el mundo Que hacen una labor estupenda Nos encomendamos a San León En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Hermanos, para participar con fruto en esta celebración Comencemos por reconocer nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oremos Oh Dios Que nunca permites Que las puertas del infierno Prevalezcan contra tu Iglesia Asentada sobre la firmeza De la roca apostólica Te pedimos por intercesión Del Papa San León Magno Que permaneciendo firme En tu verdad Goce de una paz continua Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la Carta de la Carta de San Pablo Querido hermano Querido hermano He experimentado gran gozo y consuelo Por tu amor Ya que gracias a ti Los corazones de los santos Han encontrado alivio Por eso Aunque tengo plena libertad en Cristo Para indicarte lo que conviene hacer Prefiero apelar a tu caridad Yo Pablo Anciano Y ahora prisionero por Cristo Jesús Te recomiendo A Onésimo Mi hijo A quien engendré en la prisión Que antes Era tan inútil para ti Y ahora en cambio Es tan útil para ti Y para mí Te lo envío Como a hijo Me hubiera gustado Retenerlo junto a mí Para que me sirviera En nombre tuyo En esta prisión Que sufro por el Evangelio Pero no he querido Retenerlo Sin contar contigo Así me harás este favor No a la fuerza Sino con toda libertad Quizás se apartó de ti Por breve tiempo Para que lo recobres Ahora para siempre Y no como esclavo Sino como algo mejor Que un esclavo Como un hermano querido Que si lo es mucho para mí Cuanto más para ti Humanamente y en el Señor Si me consideras compañero tuyo Recíbelo a él como a mí Si en algo te ha perjudicado Y te debe algo Ponlo en mi cuenta Yo Pablo Te firmo el pagaré De mi puño Y letra Para no hablar De que tú Me debes Tu propia persona Si hermano Hazme este favor En el Señor Alivia mi ansiedad Por amor a Cristo Palabra de Dios Dichoso a quien auxilia El Dios de Jacob Dichoso a quien auxilia El Dios de Jacob El Señor Mantiene su fidelidad Perpetuamente Hace justicia A los oprimidos Da pan A los hambrientos El Señor Liberta A los cautivos Dichoso a quien Auxilia El Dios de Jacob El Señor Abre los ojos Al ciego El Señor Endereza A los que ya se doblan El Señor Ama a los justos El Señor Guarda A los peregrinos Dichoso A quien auxilia El Dios de Jacob Sustenta Al huérfano Y a la viuda Y trastorna El camino De los malvados El Señor Reina eternamente Tu Dios Sion De edad En edad Dichoso a quien Auxilia El Dios de Jacob Aleluya 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 Yo soy la vid Vosotros los hambrientos Dice el Señor El que permanece En mí Y yo en él Es el afruto abundante Aleluya 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 El Señor El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Los fariseos Preguntaron a Jesús ¿Cuándo va a llegar El reino de Dios? Y él les contestó El reino de Dios No viene aparatosamente Ni dirán Está aquí O está allí Porque mirad El reino de Dios Está en medio De vosotros Y dijo a sus discípulos Vendrán días En que desearéis Ver un solo día Del Hijo del Hombre Y no lo veréis Entonces se os dirá ¿Está aquí? O está allí? No vayáis Ni corráis detrás Pues como el fulgor Del relámpago Brilla de un extremo Al otro del cielo Así será el Hijo del Hombre En su día Pero primero es necesario Que padezca mucho Y sea reprobado Por esta generación Palabra del Señor Nos vamos acercando Al final De este tiempo ordinario Para entrar en el Adviento Y aparece El reino de Dios Fijaros como San Pablo A Filemón Le dice Que A Onésimo Que era un esclavo suyo Que había huido Y que se había encontrado Cuando estaba Él Pablo En la prisión Que antes era inútil Para ti Y ahora en cambio Está inútil Para ti Y para mí Pues te lo envío Como hijo Porque se había bautizado Como un hermano querido Que si lo es mucho Para mí Le dice San Pablo Cuanto más para ti Humanamente Y en el Señor Esta realidad Del reino de Dios En nuestros corazones De la presencia de Cristo De la presencia de Dios Dentro de nosotros La unión con Dios Ese reino que el Señor Ha constituido Lo vamos a refrendar Cuando llegue El último de los domingos Pero San Pablo Nos da una pauta Y le dice Que sea por caridad Que no sea porque Se siente amenazado O se siente De alguna manera Acosado por él Que sea la caridad La que te mueve Porque es un reino de amor Es un reino de amor El reino de Dios Ya está entre nosotros Aunque no completamente Está entre nosotros Porque Jesús Ya ha venido a la tierra Y nos ha dejado Su presencia La presencia de Cristo Que está vivo Que es Dios Pero todavía falta algo Es necesario Que el reino Llegue al corazón De cada hombre Solo entonces Podremos decir Que ya ha llegado En toda su plenitud Y Jesús advierte Que no se trata De un reino De ejércitos De emperadores De palacios Etcétera Sino que es algo Mucho más sutil Menos notorio Es un gobierno Sobre los corazones Cuya ley Es la caridad El amor Y Cristo es el soberano Y la reina Nuestra madre Santa María Pues ya está aquí El reino de Dios ¿Dónde lo vamos a ver? En la santidad escondida De todos los días Que viven tantas personas El Papa la señalaba Los santos De la puerta de al lado Tantas familias Que llegan a finales de mes Con menos de un euro Ah pues yo soy una de ellas Pues ya ves Tienes dentro de ti La capacidad De transmitir esa luz No porque te falte El dinero Sino porque el Señor Te ha permitido Que a través del ordinario De lo corriente De las cosas habituales Que estamos pasando Pues Se retransmite Se pone en evidencia Que el Señor Que el Señor es el que gobierna Y el que nos lleva A través de esa luz Del amor A los demás ¿Y qué tenemos que transmitir? Que Dios les ama infinitamente Son personas Decía el Papa Que no ceden A la tentación De pensar Que el reino de Dios Sea un solo Un espectáculo Una gran masa Una gran cantidad De personas Quizás como esos Que hacen del sacramento Una caricatura Porque lo transforman En una feria De vanidad Y de hacerse ver Pues precisamente El hecho De que Jesús Hablase mucho Del reino de Dios Había convertido En curiosos A los fariseos Tanto que Como acabamos de leer Llegan a preguntarle ¿Y cuándo va a llegar Al reino de Dios? Y Jesús responde Claro El reino de Dios No viene aparatosamente Ni dirán Está aquí O está allí Porque mirad El reino de Dios Está en medio de vosotros Está dentro de nosotros Está en nuestros corazones Ahí es donde Tiene que empezar La luz Que lo puedan ver Los demás En efecto Cuando Jesús Explicaba las parábolas Como era el reino de Dios Pues utilizaba Palabras Serenas Tranquilas Utilizaba además Imágenes Figuras Que decían Que el reino de Dios Estaba escondido Y así Jesús Compara al reino A un mercader Que busca Perlas finas Aquí y allá O bien A otro que busca Un tesoro escondido En la tierra O decía Que era como una red Que acoge a todos O como la semilla De mostaza Pequeñita Pequeñita Es de lo más Pequeñito que hay Que luego llega a ser Un árbol grande En definitiva Puntualizó el Papa El reino de Dios No es un espectáculo Precisamente El espectáculo Muchas veces Es la caricatura Del reino de Dios Y no estaré yo Dando ese espectáculo Porque no doy luz Porque doy mi poca luz Porque me falta La seguridad De que tengo yo El gran amor de Dios Y como Dios Padre Me ama infinitamente Estoy feliz Estoy contento Estoy contenta Y paso las tragedias Las dificultades Las hambres Las ruinas Las enfermedades Todos los problemas Con una felicidad Imponente El reino de Dios Es silencioso Crece dentro Y lo hace crecer El Espíritu Santo Con nuestra disponibilidad Pero crece Lentamente Silenciosamente Al contrario Al contrario del espectáculo Está sobre todo En la perseverancia Decía el Papa Ahí es donde más se ve De muchos cristianos Que llevan adelante La familia Hombres Mujeres Que se preocupan Por sus hijos Que llegan a final de mes Con menos de un euro Solamente Pero oran Y el reino de Dios Está allí Escondido En esa santidad De la vida Cotidiana Esa santidad De todos los días Porque el reino de Dios No está lejos de nosotros Está muy cerca Está dentro de nuestra alma Está dentro de nuestro corazón ¿Qué tenemos que hacer? Para que Se transfiera Esa luz A los demás Y llegue a todas las personas A todos los corazones Y todos acojan En su corazón El reino de Dios Pues dejar que Jesús Reine en mí Significa abrirle las puertas Para que Él haga Lo que quiera conmigo ¿Lo he hecho ya? Bueno, es que lo empieces a hacer O que lo renueves Y todos los días Hay que renovarlo Y Él solo entra Y se queda a vivir Si encuentra el alma limpia O sea, el alma sin pecado Un alma en pecado Es un lugar inhabitable para Dios Por eso decimos Que hay que vivir En una continua lucha Para que el Señor Nos vaya sacando los pecados Y vayamos arrepintiéndonos de ellos Porque solo Él Solo el pecado Nos aleja de Dios Que es la meta de nuestra vida Del reino de Dios Por lo tanto Forma parte también Y nos lo hablaba el Papa La cruz El sufrimiento Otro sitio donde se ve La cruz cotidiana de la vida La cruz del trabajo La cruz de la familia Así el reino de Dios Es humilde Como la semilla Humilde Pero se hace grande Por el poder del Espíritu Santo Y a nosotros nos toca Dejarlo crecer En nosotros Sin gloriarnos Dejar que el Espíritu venga Que nos cambie el alma Que nos lleva adelante En el silencio La paz La quietud La cercanía a Dios Y a los demás Sin espectáculo Bueno, pues vamos a pedir Solo a la Virgen Porque esto es muy importante Para que sepamos Que lo que yo tengo Que mostrar a los demás Es que Dios Ama infinitamente Y yo lo siento Y yo lo noto Y yo lo vivo Y yo lo estoy experimentando Ese es el reino de Dios El que tiene que Transparentarse En mi comportamiento En mis palabras En mi cara En mi sonrisa En mi actitud Ante todas las cosas de la vida Le encomendamos esto A nuestra madre Que interceda Para que nos alcance La gracia de cuidar El reino de Dios Que está dentro de nosotros Y en medio de nosotros Y que llegue a nuestras comunidades Y lo vamos a cuidar Como es el amor de Dios Con la oración Con la adoración Y con el servicio De la caridad Silenciosamente Que así sea En la conmemoración De San León Magno Oremos al Señor Nuestro Dios Fuente de toda verdad Por la Santa Iglesia Por la Santa Iglesia de Dios Para que el Señor Suscite en ella Doctores y predicadores De la fe evangélica Roguemos al Señor Por los teólogos Que profundizan En la fe de la Iglesia Para que la hagan Accesible Y el Evangelio Pueda ser fuente de vida Para todos los creyentes Roguemos al Señor Por los gobernantes De las naciones Para que pongan Todo su empeño En el reinado De la justicia De la libertad Y de la paz Roguemos al Señor Por los jóvenes Que viven sumergidos En la ignorancia De la verdad de Cristo Para que no les falte Quienes los ayuden A descubrirla Roguemos al Señor Por nosotros mismos Para que aprendamos Sinceramente La sabiduría De las cosas de Dios Y la comuniquemos Generosamente A los demás Roguemos al Señor Por todos los que Trabajan en los medios De comunicación Para que sientan En sus corazones Ese amor de Dios De Dios Padre Y les lleve a la verdad Y transmitan La verdad Y el amor Que el Señor Nos tiene Sin miedos Roguemos al Señor Señor Dios nuestro Que nos has enviado Tu Hijo Tu Palagra Como luz del mundo Por intercesión De San León Magno Escucha las súplicas De tus fieles Que quieren permanecer A la escucha De tu Hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos De tu Hijo 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 ¡Gracias! Orad hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por estas ofrendas que te presentamos, ilumina complacido a tu Iglesia, para que tu Grey crezca y se desarrolle en todas partes, y sus pastores, bajo tu guía, sean de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San León Magno, fortaleciendo a tu Iglesia, con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo parció y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. ¡Este es el misterio de la fe! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Ascensión, a los difuntos de la familia Delgado-Gallego, a Julia, a María del Carmen y Francisco, a Carlitos, a Angelita, a Blanca, a Pilar, a Aureliano Zarandona. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles, que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, comparten también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. ¡Sala de bondad! Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos... Gracias. 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 Oremos. Señor, gobierna con bondad a tu Iglesia, alimentada en esta Mesa Santa, para que, dirigida por tu mano poderosa, tenga cada vez mayor libertad y persevere en la integridad de la fe. Gracias. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vamos a encomendarnos a la Virgen, para que todas las gracias de la intercesión de San León nos lleguen, las aprovechemos y las apliquemos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios, no despreciar nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y liberarnos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Mostremos el amor de Dios Padre que llevamos en el corazón a todos con nuestra vida y nuestro comportamiento. Podéis ir en paz. Podéis ir en paz. Podéis ir en paz.